Picsaba y la temporada de invierno que comenzó en marzo no solo tiene en jaque a las comunidades de los municipios cercanos a la zona en la que se construye la hidroeléctrica de Ituango. Mientras los medios de comunicación concentran sus informes en la alerta que viven los habitantes de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia, en el norte de Antioquia, otros 11 departamentos viven sus propias tragedias por las lluvias. Huila, Córdoba, César, Arauca, Guaviare, Magdalena, Nariño, Sucre, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas y Santander, son las zonas afectadas. Lea también, un muerto deja temporada invernal en Bogotá, vías cerradas, deslizamientos y evacuaciones de viviendas fueron el panorama entre el 31 de mayo y el 1 de junio Manizales y Bucaramanga. En la capital caldense se desbordaron dos quebradas y una microcuenca por un fuerte torrencial que incluyó una tormenta eléctrica. Las autoridades evacuaron a 10 familias porque sus viviendas quedaron inundadas. Jairo López, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, explicó que las dificultades también se presentaron en el sector de Malquería y la vereda Gallinazo, Villa María. Dicha entidad envió comisiones para auxiliar a los damnificados. En este último punto varias viviendas registraron inundaciones, mientras que la vía principal debió cerrarse por la empalizada que generó la creciente, le añadió López a RTN Radio. Lea también, afectaciones por fuertes lluvias en Bucaramanga, las autoridades esperan que la situación de las crecientes se normalice para que las familias afectadas puedan regresar a sus viviendas. No hubo heridos por las crecientes de estas fuentes hídricas. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado de atención a los ciudadanos para que tengan precaución en esta temporada de invierno. Por otro lado, en Bucaramanga, la capital de Santander, un derrumbe dejó sepultados a una retroexcavadora y una volqueta. El hecho se presentó en la vía Curos-Málaga. Según Ramón Ramírez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Santander, el derrumbe no ocasionó heridos ni pérdidas humanas. Lea también, 600 familias evacuaron sus viviendas en San Vicente de Chucuri por fuertes lluvias.